Suena muy difícil creer en el amor nena, pero de repente todo en mi cambio Y esto es tuyo, Leslie, Publicidades Traviesita Estás escuchando al grupo Fantasía Sonidera Y el ángel del sabor, de Chicago, Illinois Sonido, Five Stars Nena, con solo desde ti, soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, la magia de tu amor, me quema como un fuego y me derrite como un sol Me has hechizado, nena, nena, me has deslumbrado, nena, nena Yo que no quería encontrar, a una chica que me fuera a conquistar Porque mil amores rechicé, tú me atrapaste con tu jaula y con tu red Nena, dime qué me pasó, si el día está gris, igual no veo de color Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, me has hecho suspirar, y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado, nena, nena, me has deslumbrado, nena, nena Sonido, Megarrasón, de Mauro Domínguez Ese dulce beso me hizo soñar, nena Tú lo tienes todo, tú me haces vibrar Nena, con solo verte a ti, soñé que no era el mismo y el orgullo no perdí Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, la magia de tu amor, me quema como un fuego y me derrite como un sol Me has hechizado, nena, nena, me has deslumbrado, nena, nena Yo que no quería encontrar, a una chica que me fuera a conquistar Yo que mil amores de tu sed, tú me atrapaste con tu jaula y con tu red Nena, dime qué me pasó, si el día está gris, igual no veo de color Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Nena, me has hecho suspirar, y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado, nena, nena, me has deslumbrado, nena, nena L ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!